¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este me gustó porque este es de madera e igual me costó 99 centavos, un solo dólar. Y vean, este trae aquí un murciélago y trae su manita aquí. Está súper bonito, este me gustó muchísimo. Algunos de estos, porque compré varios, ahorita les voy a mostrar, algunos están mejor pintados que otros, pero por la mayoría todos están bien. Entonces, este, no sé, a lo mejor los restauro, les hago como que les pinto las orillitas, los pinto más, no sé, porque algunos este, con limpiarlos quedan bien, pero hay unos que sí traen unos detallitos. Así que déjenme saber si les gustaría, si llego a hacer eso, si llego a restaurarlos, déjenme saber si les gustaría que lo haga en video. Porque, o sea, yo igual lo voy a hacer, entonces no sé si les interesaría eso, hacerlo como tipo restauración de tienda de segunda, pero bueno, para esa serie. Pero sí, este es un fantasmita, trae una calabaza y trae un murciélago. Y también encontré este otro, vean este qué bonito. Este está precioso, trae un fantasmita también así, trae un moñito, dice boom, trae otro moñito acá, de rafia, y bueno, trae este moñito y un candy corn. Este me gustó muchísimo y me encanta el detalle de esta parte. Esto sí me gustó, yo casi lo cambio, esto no se cambió en nuestra camaradería, me gustó como se le ve. Y bueno, este también me costó 99 centavos, un dólar también lo pueden creer. Casi encontré varios ya dólar, entonces no, esos me los traje todos. Me los traje todos porque de verdad me encantaron. Y este, que este sí necesita una buena limpiada, este es uno de los que a lo mejor restauraría porque como que me gusta mucho, pero siento como que los colores como que no, no sé, como que no van. Esto sí, pero este como color como rosa, no sé, está como muy raro, pero no, no sé, no sé si lo voy a alemán limpiar o lo voy a dejar así o no o qué. Pero este me gustó 99 centavos y se me hizo pues muy padre. Y me encantan este tipo de decoraciones para poner en mi casa, alrededor de mi casa para Halloween. En la cocina, en el baño, en la sala, donde quiera ven cositas así cuando es Halloween, así que pues sí, es este, está muy bonito. Y también encontré este y vean este, qué bonito. Este me encantó porque este dice Boo, trae aquí su letrerito que dice Boo y bueno, este trae un murciélago, trae una calabaza. Es parecido a aquel, pero es diferente obviamente y me encantó y este también costó 99 centavos, también un solo dólar. Entonces se me hizo muy padre. Me encanta el detalle que dice Boo arriba. Y vean este, este y este siento como que serían de la misma colección, vean, trae como que el mismo tipo de calabacita. Y bueno, esta es una brujita con su escoba, su gatito, e igual me costó 99 centavos, también un solo dólar. Está bien bonita, esta me encantó, es una de mis favoritas, se me hace preciosa esta brujita. E igual, necesito limpiarla y así, pero por un dólar, dije no, definitivamente me la llevo. Ahí está. Y la última fue esta, sí, la última, yo sé, ya casi acabamos. Pero esta es una muñequita y esta es una muñequita de la marca de Brad Littles. Son unas muñequitas antiguas. Y bueno, déjenme quitarle esto porque veo que trae como unas cositas aquí y bueno, pero trae como esta cinta porque tiene una calabaza para allá abajo y todo. Y esta me costó 3 dólares. Esta fue la única de 3 dólares, todavía más fue de 1 dólar. Esta fue de 3 dólares. Y vean, es esta. Vean qué bonita está. Es una brujita. Y trae su stand así. Está preciosa esta. Entonces, bueno, esta se para así. Y me encanta su cabello como grisecito y es como de tela la cara y así. Está azurita pero tiene como tela y las manitas son de plástico. Está muy bonita esta brujita. Vamos a ver si la puedo poner ahí. Ahí está. Y en esta calabacita que venía con ella viene, bueno, esta. Es una canastita de calabaza. Nomás trae como papel adentro. Y venían unos gatos. Que estos me sirven para hacer manualidades. Puedo utilizarlos así o puedo utilizarlos para hacer alguna manualidad. Pegárselos a uno de esos o así. Pero vean, vienen así con dos gatitos. Entonces, bueno, vienen esos dos gatitos con la calabacita. Eso fue todo lo que venía, o bueno, lo que compré en esta ocasión. Entonces, por todo esto pagué, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esto, bueno, venían juntos por tres. Entonces, nueve dólares. Diez dólares por todo esto ya con las taxas. Porque, pues, cobran obviamente impuestos. Bueno, al menos a donde yo vivo cobran impuestos. Entonces, pero se me hizo muy bien. Creo que diez dólares por todo esto es una muy buena cantidad. Porque en una tienda o una sola cosa se hubiera costado diez dólares. Entonces, me encanta ir en esta temporada, en esta segunda. A ver qué tesoro se encuentro. Pero, pues, déjenme saber cuál fue su favorito. A mí en esta ocasión... Ay, qué difícil. Me encantó la muñequita. Pero creo que él. Me gusta mucho él. Me gusta esto que dice Boo. Pero creo que él es mi favorito en esta ocasión. Déjenme saber a ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.